En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebezota, frikita una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota, si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejaste asumir y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uh Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared, te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites, déjame hacerte lo que me dijiste, levite Dale, dale, escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando, a ver si coincido, ey Y por fin estoy contigo, ma' y nuestra bella quiera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiero chingar, pero no tiene na' fijo, ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto Yo me porto bonito Gracias por ver el video.